Pobladores del barrio La Resistencia celebran con enorme jubilio y alegría la restitución del derecho a una vida digna con la inauguración de 300 metros lineares de calles por parte de la Municipalidad Sandinista en este populoso barrio chinandegano. Este cambio trascendental en la vida cotidiana de los habitantes del barrio La Resistencia fue engalanado con diversas actividades culturales y deportivas contando con una amplia participación de jóvenes que hoy destacan esta importante obra. Quedan de manifiesto los resultados de una excelente coordinación entre los equipos de trabajo de la comunidad con su gobierno local de cara a mejorar la calidad de vida para todos los nicaragüenses. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias